A ver gente, entender una cosa, ¿vale? Es que estoy haciendo esto en directo, ¿vale? Entenderlo, entender una cosa, me da igual que una persona esté metida en lo que sea, no tengo por qué decir que me gusta algo, que no me gusta, no tengo por qué hacer una cosa que no me gusta, por caer bien. De hecho, hay veces que digo, yo no sé cómo mierda tengo el canal todavía a día de hoy, sinceramente. Es que lo puedes caer, que me da igual, que me da igual, ya me da igual todo. Me habéis dicho, no hay huevos a hacer esto, pues no hay huevos a hacer esto, los estaba viendo, llevamos tres minutos con el no hay huevos, pues ahí estamos. Ahora en serio, ¿qué hacemos? ¿Por qué hacemos esto? No lo sabemos, ¿vale? O sea, simplemente soy un chaval desde los aproximadamente 17 años que llevo aquí metido, actualmente tengo 21. Y oye, que esto sería una oportunidad de carajos. Hablando claro. Somos pocos en mi comunidad, bastante pocos. A veces hemos sido más, a veces hemos sido menos. Al final, como en la vida misma, hemos tenido distintos baches y los hemos podido escalar como hemos podido. Si se puede, eh, hacer algo al respecto, pues oye, cada oportunidad que se sume, hay que aprovecharla. Y esto es una. ¿Que funciona? Pues mira, eso que nos hemos llevado. ¿Que no funciona? Pues vamos a la siguiente. Y todavía me sobra un minuto y, yo que sé, eh, alguien se quiere contar un chiste o algo. Nada. Hasta aquí, hasta aquí ahora, sin más. Es que yo no sirvo para presentarme, gente. Que yo no sirvo para presentarme. Que yo sirvo para estar hablando durante 6 horas o estar comentando cualquier cosa, pero no para presentarme. Soy lobo, tengo 21 años. Tengo posiblemente el nombre más común de todos. La cueva es mi cuarto. Yo soy lobo, con lo cual la cueva de lobo. A veces hablo de cosas serias, a veces hablo de historia, a veces roleo. Y otras me hago el 100% de Assassin's Creed. Eh, poco más, gente. Es que poco más. Es que poco más, eh. Vale, pues ahí tienes tus 5 minutos. ¡Hala! 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 Vamos a jugar. No, pero... Es que ya os digo, que no lo digo en broma, que es que yo no sirvo para presentarme. O sea, las... Eh... Yo era el típico en clase... Que cuando se tenía que presentar... Podía llegar a fingir incluso que se sentía mal para no presentarse. O sea, no me gusta presentarme. Yo trabaj... Trabajé un... Eh... Una vez en... Eh... Cuando empecé a trabajar en lo de la fotografía y tal. Se me presentaron los jefes. ¿Vale? Y mi presentación fue... Hola. Soy tal. Y hago tal. Esa fue mi presentación. Y adiós. Sí. No, no. Fue literalmente eso, eh. Fue un... Prácticamente fue un... Mira, a mí no me tocan los huevos. Pero... El tema es ese. El tema es ese que... Personalmente yo... Yo no sirvo para... Para hacer presentaciones. Me pone... Me pone muy de los nervios. No sirvo para no hacerlos. No sirvo para hacer nela. No sirvo para hacer nada. No sirvo para hacer... Yo ya no se para donde estamos yendo Gente ¿Es eso de ahí? Vale 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 Pero bueno Ese es el tema Eh, ya he cumplido Habéis dicho No hay huevos en hacer eso Lo he hecho Ahora Que justamente con esto A lo mejor Eh En vez de hacer algo currado Esto Nos repercuta un poco De aquella manera No lo niego A lo mejor Caemos en gracia Y gracias a eso Cuela No lo tengo muy claro Vale Pregunte usted Señorita Dígame un lumbar Eh, no Creas el destacado Y te descargas el destacado Eh, lo he marcado como Marker Y bye Lo he hecho a posta Justamente para Para que Pueda Luego te enseño ¿Te acuerdas? Bueno, te lo enseñé ya ¿Te acuerdas que te dije Estas marcas Amarillas ¿Sabes? Con las marcas amarillas Lo pones En lo que quieras cortar Lo destacas Y ya Que sigo diciendo lo mismo A ver A mi personalmente Pues hombre No te voy a decir yo Que Que tal ¿Sabes? Porque personalmente A mi me fliparía Me cago en tu puta madre ¡Aaah! ¡Mierda! Hay que estar dentro O ten por culo Ya, pero A ver Si que es cierto Que Lo que hemos hecho Queda un poco Como la ley Del mínimo esfuerzo ¿Sabes? O sea Si a vosotros os mola Pues yo envío esto Con los dientes No me preocupa En equivalencia Es esto Me da pereza No hago nada O sea Yo ya estoy haciendo Lo que iba a hacer Sí o sí Y entre medias He parado Cinco minutos Para hacer esto Que prácticamente Ha sido una conversación Que podríamos tener Cualquier día Con vosotros Normal y corriente Porque esta conversación Ya la he tenido En Twitch Mil veces La de Zuto Ay, no Pincha, 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 pincha Pincha, pincha Tu puta madre Hombre A ver Es un negocio No, no lo sé No sé Qué buscan Exactamente Yo sé Que es una oportunidad De cojones Vale, o sea Pero yo no sé Qué perfil Suelen buscar Esta gente Si hay gente Que edite Si hay gente Que tal Yo no lo sé Eso te lo podría decir Cualquier persona Que sí que esté Metida en el En el mundillo Pero Yo personalmente No estoy muy metido O sea Todo lo contrario A mí No, no O sea Yo ya te digo Que no es broma Que no sé Lo que Se busca O sea Y de hecho No descarto Que realmente No tendría que haber Dicho Según qué cosas Pero es que repito Que es que yo no sé Es una oportunidad De cojones Pero es una oportunidad Que no sé Qué oportunidad Estoy encontrando Por ejemplo No sé si Que no sé Ahora me No me gustan Este tipo De cosas Que tengan Que depender De más gente O de competición Por esto Tío Porque ahora Me voy a Voy a estar Todo el día En paranoia Con el tema O sea Me pone Muy mal Esto Ya no Pero ahora Estoy pensando Que es un puto Cutre de mierda Tío O sea Que Yo en chiquito Mientras se vea Casar ¿Qué mierda Estoy haciendo Tío? A ver Me cago en Dios Tío O sea La parte De oportunidad De vida No 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 Yo no he querido Hacerlo así Me habéis dicho No hay huevos Hacerlo así Y yo lo he hecho así Porque Yo que sé Pero es que yo no sé Hacer estas cosas Que no me sé presentar Que yo te puedo decir Soy lobo A veces me cago en Dios O me cago en tu puta madre Es que No han dicho día Pero daré por Es que no sé No hay huevos Y no hay huevos No hay huevos Gracias. ¡Ahhh! No, no hay fecha. No hay fecha. No, pero ahora en serio. Es que con estas cosas, tío, yo soy un paranoias. O sea, quiero decir. Soy una persona, ¿vale? Que lleva, repito, desde 2018 intentando labrarse algo. ¿Vale? Y durante todo este tiempo he tenido mucha más gente diciendo que me voy a quedar en la puta mierda que gente diciendo que voy a llegar a algo. Pues tío, llevo, te llevo, concretamente. No, no, pero es que esto ya no es un hasta donde se pueda. Vale, porque concretamente no... De hecho, voy a hacer aquí... Es que, tío, me jode porque quiero contar un montón de cosas y no puedo. En cinco minutos, tío. Me tocan mucho los huevos, ¿eh? Mira, yo voy a hacer un montón de markers que se llamen Ibai y ya Paula que haga lo que vea. Mira, o sea, escúchame. Mira, es que ya sin música, sin nada, es que ya me da igual. Mira, a ver, desde 2021 hubo una persona que me dijo una cosa, ¿vale? Me dijo una cosa y que me jodió mucho. Pero muchísimo. Y no va a hacer spam. Eso es de ser un hijo de puta. Y me jodió muchísimo, ¿vale? Y era básicamente que no iba a llegar a nada en esto. A nada. Y Paula sabe... ¿Quién es? Vale, me dijo, literalmente, que durante todo este tiempo estuve perdiendo el tiempo. Que todo lo que había hecho no mereció para nada la pena. Que esa persona, encima, mientras que esa persona estaba avanzando, yo me quedé estancado en el mismo sitio. Pues, sinceramente. Sinceramente. Y me da igual que esto se vea entre miles de personas. O sea, por mis huevos que yo hago que esto llegue a algo. Yo y todos nosotros. ¿Vale? Porque no somos... O sea, somos pocos, pero me cago en Dios hasta donde hemos llegado. ¿Sabes? Y por mis santos cojones... Por mis santísimos cojones que llegamos a algo. Y no lo voy a editar, no voy a hacer nada, tío. Yo, sinceramente... Si llegamos a algo... No va a ser gracias a mí. ¿Sabes? Yo soy un chaval que se pasa seis horas al día hablando con vosotros. Jugando a jueguitos. No hago más. Y en lo que vosotros me ayudáis a aguantarme a mí mismo... Yo a veces os entretengo en momentos que necesitéis ayuda. Os animo. Hacemos entre todos, básicamente, una familia. Y, sinceramente, lo que quiero demostrar este año, antes de terminar el año, es que esto merece la pena. De que no estamos perdiendo el tiempo. De que esto realmente sirve para algo. Y mira, sinceramente... Este... Este sí que sería el vídeo que mandaría. Este. Uno en el que realmente se demuestra que... Que me da igual. ¿Qué coño? Que al final, si quiero entrar en esto... Si quiero conseguir entrar en COI... No es por lo que mucha gente querrá, ¿sabes? A mí me la sopla el dinero. Me la sopla la fama. Me la sopla todo, tío. Yo lo único que quiero es... Uno. Demostrar que puedo. Y dos. A la gente que ya estáis aquí. Y que habéis estado aguantando... Mucha mierda. Porque mucha mierda. Que realmente, digáis... Ha merecido la pena cada puto segundo. Eso es lo que quiero. Ahora sí. Vamos a jugar. Que tensito me he puesto, ¿no? ¡Ay! Casi lloro. ¡Me cago en Dios! ¡Hostia! Eh... Voy a parar agua. ¡Hostia! ¡Hostia! No sé qué me ha pasado, ¿eh? Eh... Entra... Entra en modo... Entra... Entra en modo... Modo... Modo hardcore, ¿eh? ¡Harkoret a tope! Cuando sabes todo el contexto, ya, tío. Es que ahí está la cosa, ¿vale? Lógicamente... Sabiendo que a lo mejor este vídeo... Eh... Sale en... En un directo tocho... No voy a contar el contexto... Porque tampoco quiero joder a... A esa persona en concreto, ¿sabes? Porque esto ya sé que... Sí que sería literalmente... Joder a esa persona muy vasto. Esta persona... Si ve ese clip... Sabría quién es. Pero yo no quiero hacerlo, ¿sabes? Eh... Pero quiero demostrar cosas, tío. Quiero demostrar que realmente valgo para esto. Y... Y... Es que al final es eso. O sea... Querer demostrar... Muchas veces no sale bien. Pero... Pero... Me he quedado muy a gusto diciendo todo lo que he dicho, ¿eh? Me he quedado muy a gusto diciendo todo lo que he dicho. Voy a por agua, gente. Ahora vuelvo, anda. Sí, mael. Sí. No. Va. No. 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 Gracias. Pues la verdad es que sí, o sea, a ver Por lo que estaba Por lo que estaba nervioso y por lo que tal Era justamente por todo lo que Acabo de decir Que encima, todo lo que acabo de decir Al final va a ser el vídeo que va a mandar porque Porque define Bastante bien Lo que me pasa a mí con esto O sea, me quiero superar a mí mismo Yo no tengo No tengo gente por encima Ni tampoco gente por debajo, ¿sabes? Yo lo único que quiero es superarme a mí mismo Y el resto me da igual Vale Sí, no, pero porque es una cosa que Quieras o no me afecta, tío Vale, porque Paula tiene todo el contexto porque Se lo conté en su momento Pero cuando la persona que se supone que te estuvo apoyando desde el principio Cuando está a punto de dejarte hablar sin ningún tipo de De explicación De explicación Te suelta Que mientras esa persona ha estado avanzando Todo ese tiempo Yo me he quedado estancado en el mismo sitio Es un golpe muy duro Y es un golpe muy duro Que Que No, no No quiero No quiero No quiero demostrar que tenía razón De hecho que Sinceramente Quiero que se coma sus palabras O sea